Hola, bienvenidos. Soy Olga de la Casa Lila. Hoy os hablaré del Reindrop. ¿Qué es Reindrop? Es una técnica que diseñó Gary Young y que combina los aceites esenciales y unos masajes que se realizan con la técnica Betaflex en la planta de los pies y en la columna vertebral. Entonces, ¿por qué va bien? Porque favorece un estado de relajación y potencia nuestro bienestar y nuestra salud, sobre todo en todo lo que es la zona de la columna que va hacia todos nuestros órganos, ¿de acuerdo? ¿De dónde viene su nombre? Cuando realizamos esta técnica, lo que hacemos es colocar el aceite esencial a una distancia de unos 20 centímetros e ir vertiendo las gotitas. Entonces, cuando te caen en la espalda, te da la sensación de como si cayeran gotas de lluvia. Y de ahí viene su nombre. Reindrop es el nombre en inglés. Entonces, esto produce una sensación muy relajante y muy reconfortante. ¿Quién puede realizar esta técnica? Esta técnica está diseñada para que la utilicemos todos los usuarios de los aceites esenciales. También lo pueden utilizar los terapeutas, pero con una pequeña formación podríais utilizarlo en casa con vuestros familiares, amigos, etc. Entonces, la duración es aproximadamente de una hora, aunque sus efectos los podríais seguir notando durante varios días e incluso una semana. Los aceites esenciales vienen en un kit que os lo enseño ahora mismo. Es este kit. Entonces, contiene dos aceites vegetales, que es V6 y el Ortoisi. Y los aceites esenciales tenéis el Wintergreen, que es Galteria, Tomillo, Mejorana, esos tenéis albahaca, aquí hay el Ciprés, Orégano, Aromaside, Menta y Valor. ¿Cómo funciona? Los aceites se utilizan directos, sin diluir. Se vierten y caen las gotitas. Entonces, si la persona no manifiesta ningún malestar de que no te mucha quemazón en la espalda, lo seguiremos utilizando sin diluir. En el momento en que alguien diga, mira, es que me quema mucho y no lo aguanto más, entonces haríamos una capa con V6, ¿vale? Un masaje con aceite vegetal V6. Pero la verdad es que se toleran muy bien. Sí que notaréis que la zona se enrojece debido al masaje y también a que hay más irrigación sanguínea. Pero en principio, yo no me he encontrado con nadie que no lo soportara sin diluir. ¿De acuerdo? Depende también mucho de si esa persona ha utilizado aceites esenciales anteriormente y del tipo de piel. Si es una piel muy sensible, entonces diluiremos. En los niños también se puede utilizar, pero siempre diluido y solo utilizaremos una gota. Generalmente se utilizan tres gotas de cada aceite esencial o cinco, depende de... en la espalda, por ejemplo. Pero con los niños solamente utilizaremos una gota de aceite esencial. Esta técnica, utilizaremos dos manipulaciones. Una es la técnica VitaFlex, que es presionar la planta de los pies en unos puntos. Estos puntos lo que hacen es... no es como la reflexología, ¿vale? En la flosología solemos ir trabajando el punto. En VitaFlex lo que haríamos es una presión constante. Entonces, esta presión crea una carga eléctrica que se desplaza hacia nuestros órganos. La técnica esta tiene miles de años, es incluso más antigua que la cumpuntura y la usaban los tibetanos. Y entonces significa vitalidad a través de los reflejos. Después también utilizaremos el Eflorage. El Eflorage es, si esto fuese nuestra espalda, pues vamos deslizando nuestras yemas de los dedos y estimulando muchísimo el sistema nervioso. La verdad es que es una sensación súper gustosilla. Los beneficios que podemos conseguir con esta técnica es equilibrar los centros energéticos de nuestro cuerpo consiguiendo una armonía. También reduce el estrés. Alivia muchísimo la tensión muscular. Fortalece nuestro sistema inmune. Nos sirve también mucho para liberar emociones. Por lo tanto, es un mejor a nuestro bienestar emocional. Y desintoxica nuestro organismo. Está especialmente diseñado para eliminar toxinas. Por lo tanto, es muy común que cuando acabas de recibir la técnica tengas dolor de cabeza, malestar, quizá algún mareo. Etcétera. Es súper mega importante que bebáis muchísima agua después de realizar esta técnica. Tanto las personas que recibís la técnica como las que la realizáis. Porque a través de las manos estamos absorbiendo todos los aceites esenciales que estamos aplicando y constantemente los estamos inhalando. Que a mí me ha pasado en muchas ocasiones que tengo un poco de dolor de cabeza después de dar el masaje. Entonces, a través de la orina iremos eliminando todas esas toxinas que van arrastrando todos los aceites esenciales. Yo me he encontrado con distintas reacciones. La más común es el dolor de cabeza. Pero también tuve una persona que tuvo como una liberación emocional muy fuerte. Fue solo empezar la técnica VitaFlex y al usar el segundo o el tercer aceite, ya no lo recuerdo bien, esa persona empezó a llorar desconsoladamente. Bueno, le vino a la mente que echaba de menos a su madre que había fallecido hacía ya tres o cuatro meses. Hay tres o cuatro años. O sea, que hacía bastante tiempo y todo el olor, el tocar ciertas zonas, pues le hizo revivir esa añoranza. Después también otra persona que suele ir al baño una vez al día y fue cuatro o cinco veces y también tuvo un dolor muy fuerte de cabeza. Y ahora os voy a explicar un secreto. La técnica Rain Drop está diseñada con estos aceites. Gery Young ya supo muy bien por qué elegía estos aceites. Son aceites muy potentes y muy desintoxicantes. Pero si, por ejemplo, estáis muy resfriados, aparte de que también os irían bien estos aceites, evidentemente, podríais personalizarlo con los aceites que tengáis en casa. Y, por ejemplo, si tuvieseis una gripe, un resfriado, mucha mocosidad, podríais hacer la técnica VitaFlex utilizando Zips, RC, Raven, purificación, limón, aceites que ayuden a trabajar los resfriados un poquito, los que solemos aplicarnos para los resfriados. Si quisierais estar con uno, trabajar con una persona que tiene un momento emocional muy, de mucha ansiedad y muy, o está muy deprimido, pues entonces, por ejemplo, utilizaríamos Joy, Incienso, también utilizaríamos Release, si lo que necesitará es descargar rabia, etcétera. Por último, hablaros de White Angelica, que no viene en el kit, pero sí que se utiliza para realizar la técnica. Primero, nos lo usaríamos, la persona que realiza el masaje, nos lo aplicaríamos y nos lo pondríamos para proteger nuestra aura de un poco la energía negativa que pudiese desprender esa persona al recibir el masaje. Y después, lo utilizaremos para aplicar en los hombros y dar para inhalar a la persona que le hemos hecho el masaje cuando ya terminamos toda la técnica, sería el último. En el caso de que no tuvierais White Angelica, lo podéis sustituir por Incienso. ¿Veis? Sería también una forma de que la persona ya empiece a tomar conciencia y salga un poquito de esta nube de relax en la que se encuentra. Espero haberos ayudado y si tenéis cualquier duda, me la preguntáis en los comentarios. ¡Chao!